Listo, ahora sí, vamos a empezar. Voy a finalizar la encuesta para todos. Muchísimas gracias por participar en ella. Entonces, bienvenidos a todos. Esta es parte de una de las sesiones avanzadas, es decir, de los casos de uso de todo el calendario anual de capacitaciones de Clinical Key. La diferencia con las que hacemos los miércoles cada mes es que estas son un poquito más aplicadas y les damos información adicional de solo simplemente el uso de Clinical Key. Lo que vamos a ver hoy es manteniéndote al día en tu especialidad con Clinical Key. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por el módulo de preguntas y respuestas y nuestra compañera Ilse se encargará de responderles o yo le responderé en el momento pues que podamos responderla. Y mi nombre es Catalina Cadavid, yo soy gerente de Customer Success en Latinoamérica, en el sur de Latinoamérica y llevo más o menos tres años trabajando en el Sevier. Entonces, vamos a empezar con esta sesión. Esta frase que fue publicada por Michel Capor nos dice que qué tan abrumador es poder encontrar o buscar información en internet. Lo que él dice que es encontrar información en internet es como tomar agua de un hidrante para los bomberos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tanta información disponible en internet que poder coger esa información y realmente procesarla es muy complicado porque siempre nos están bombardeando con muchísima información. Esta frase se estima que fue pronunciada en 1991. Entonces imagínense desde 1991 hasta ahora lo que ha cambiado y el montón de información que se ha multiplicado a la n potencia de lo que nosotros podemos encontrar en internet. Y para nuestro cerebro todos estos estímulos digamos que son muchos y tenemos que de alguna forma encontrar la manera de poder llegar a ese contenido que es el que nos interesa. Y cuando hablamos de la parte en medicina es muchísimo más complicado. Digamos que se debe tener una alta sensibilidad a la crítica. Es decir, se debe tener una forma adecuada de poder tener una crítica y preguntar constantemente si esa es la información. Y entonces les llega información todos los momentos en cada momento de diferentes fuentes, de los mails, de los pacientes, del staff clínico, de los eventos de educación médica continua, de los email tokens de los clientes, de los títulos de los techistas, de las bases de los testes clínicos que ustedes hacen y de todas las redes sociales. Digamos que esto es supremamente abrumador y es muy difícil empezar a coger una rutina para poder eh encontrar información adecuada, encontrar el tiempo y todo lo demás. En esta sesión Vamos a coger algunas de estas que son las que la evidencia muestra o los expertos nos dicen que es la más adecuada para nosotros. Vamos a organizarla en estas cinco categorías y las vamos a empezar a ver desde la que menor tiempo toma y la que digamos la podemos hacer en un ratico en cualquier momento del día mientras estamos viendo, mientras estamos caminando hacia un lugar o esperando algo como es revisar Twitter hasta las bases de datos que digamos son las que toman un poquito más tiempo y de mayor técnica o estrategia para poder consultar cómo se trata de Clinical Kit. Entonces, durante esta sesión vamos a ver un poquito consejos de cómo manejar Twitter o por qué es importante ver la información en Twitter. Después vamos a ver aplicaciones y podcasts que les ayudan a ustedes a estar actualizados y que digamos que después de Twitter es el segundo medio de comunicación que va a empezar a hablar sobre los diferentes estudios relevantes en la parte clínica, los clubes de revistas y los tipos de clubes que existen, las bases de datos con contenido curado y ahora sí las bases de datos como Clinical Kit y cómo buscar información en Clinical Kit para mantenerse actualizados. Entonces, cuando nosotros empezamos con estas bases o con estos medios de comunicación empezamos con Twitter. ¿Por qué vamos a empezar con Twitter? Twitter y en general en las redes sociales hay una mención de un artículo de investigación cada 7 segundos, lo cual nos indica que se ha convertido en uno de los medios más populares no solo para la información en general sino también para la ciencia y se estima que en un tercio de los investigadores usan Twitter para comunicar sus investigaciones. Entonces, digamos que Twitter ha pasado de una red social que fue para lo que inicialmente se usaba normalmente a convertirse en una red de información, en este caso para la ciencia. Entonces, ¿qué se aconseja para el uso de Twitter? Primero, cuando se loguean dentro de Twitter o generan un perfil, lo más importante es presentarse, hacer una pequeña descripción de lo que ustedes hacen, qué les interesa y poner palabras clave y hashtag para que ustedes sigan y los sigan de acuerdo a esos intereses que ustedes tienen. Segundo, es aprender algo, es decir, seguir a los líderes de opinión en su campo. Si ustedes saben que hay un líder de opinión que está en Twitter, síganlo, comentenle sus posts, sus tweets, compartan sus tweets y síganlo de una manera que puedan estar al tanto de lo que está en este momento pues como en furor, por así decirlo, de lo que se está hablando en el campo en el que ustedes están. Después comparta algo, además de solo seguir y retuitear, también publique información relevante de lo que usted está haciendo para así hacer, digamos, una red más amplia para que más personas lo sigan y para que puedan, digamos, generar un grupo o una networking interesante para ustedes. Se recomienda cuando vayan a compartir algo, hacer que la URL que normalmente es supremamente larga, ustedes la puedan volver más pequeña. Hay diferentes plataformas dentro de la red. Ustedes siempre ponen la palabra aportar URL, shorten URL en Google y les van a aparecer las plataformas. Y esto sí es muy importante cuando ustedes son médicos. Nunca publique información de pacientes ni ofrezca información o consejos a pacientes individuales. Se debe poner un disclaimer que diga algo así como todas las opiniones son mías y realmente no vienen de nadie más y no sirven para hacer un diagnóstico específico para un paciente, simplemente es una opinión. Esto es importante para ustedes como médicos. Después seguimos entonces con los podcasts y las apps. ¿Por qué son tan importantes? Entonces, primero, porque a diferencia, bueno, Twitter es lo que primero se publica, es la información que en el segundo que pasa todo el mundo empieza a publicar sobre ese tema. El segundo, que son los que ya están teniendo como mucho más tendencia, son los podcasts y las aplicaciones en general. Entonces, digamos que los podcasts ustedes los pueden oír en cualquier momento que estén haciendo algo mecánico, que no necesiten mucho pensar, por así decirlo, como en un transporte, que estén de pronto en un bus, en el tren, en el metro, cuando están haciendo ejercicio o cuando están limpiando el apartamento, lavando platos, son supremamente, son momentos que se pueden aprovechar de esta manera para escuchar podcasts. Entonces, tengo tres para recomendarles. Primero, el del New England Journal of Medicine. Este podcast, ustedes, ellos publican un episodio cada semana, duran menos de 30 minutos y son resúmenes de lo que ellos sacan en su journal. Entonces, digamos que es una manera alternativa a tener que leer el artículo como tal, sino que son resúmenes, resúmenes que los mismos editores y los mismos expertos hacen en un audio de 30 minutos. El segundo es el de los de JAMA, digamos que OYAMA, tienen 24 diferentes podcasts, son muchísimos los que ellos tienen, generalmente tienen un podcast por cada uno de las especialidades, digamos, más comunes de medicina interna, de cardiología. Tienen que ir a la página, simplemente ponen, llaman podcast y les aparece inmediatamente toda la lista de estos podcasts. Y todos tienen, todos tienen diferente, digamos, longitud, por así decirlo. Todos duran 15, 20, 30 minutos, 40, dependiendo del tema. Y por último, tenemos en Spotify, tenemos el Journal Spotting. Son temas de educación en medicina, como si fuera formación médica continua, en los que ellos debaten diferentes temas o diferentes artículos que han sido interesantes o son trending en las diferentes medios que ustedes pueden encontrar. Entonces, estos tres, digamos que hay muchísimos más, pero estos son los más recomendados por los expertos que se encuentran en las redes. Después tenemos una aplicación que se llama Read by QXMV. Es una aplicación que ustedes pueden bajar en su celular o en su tablet. Y que es interesante aquí, digamos que tienen journals de diferentes editoriales, no está solamente en una. Ustedes pueden seguir papers, ustedes pueden seguir journals, pueden seguir colecciones que son como grupos específicos de personas que generan unas colecciones de artículos que son interesantes para ese tema. Pueden ver los artículos en PDF o pueden verlos en la web. También pueden ver el artículo desde ahí mismo y leerlo desde la aplicación. Aquí pueden ver una lista de los journals que pueden encontrar aquí. Aquí está el American Journal of Surgery, está el de JAMA también, del Journal of the American Medical Association. Aquí pueden ver las diferentes journals que ustedes siguen o escogen. Y especialidades, también pueden seguir palabras clave o también pueden encontrar las colecciones que eran los que decían. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un departamento de emergencia que es, digamos, que es una colección de journals de esa especialidad como tal. Entonces, esta es otra recomendación. Es una aplicación que ustedes, tanto como los podcasts, en un ratico que tengan, que estén en el transporte en el que estén, pueden leer un poquito y actualizarse rápidamente. Ahora seguimos con los clubes de revista. Digamos que los clubes de revista han sido tradicionales en las diferentes instituciones. Normalmente, cuando ustedes están en una institución, en un hospital, muchas veces hay una persona que genera un club de revista o el mismo staff de la misma especialidad ya lo tienen, pero hay diferentes formatos. Entonces, digamos que esta es una tabla que les muestro de los diferentes formatos de clubes de journal para cuando ustedes decidan ingresar a uno de ellos, sepan cómo es la dinámica y qué es lo que van a obtener de cada uno de estos formatos. Entonces, en primer lugar tenemos el tradicional. El tradicional, la forma es que un participante presenta artículos seleccionados previamente. Luego los asistentes los discuten y el profesor senior hace comentarios de acuerdo a su experiencia sobre la discusión y sobre el artículo de una manera crítica. Esto les va a ayudar a estar al día. No necesitan prepararse con anterioridad para llegar a la sesión. Y digamos que la desventaja es que la calidad de los artículos no es consistente porque toda la audiencia como tal no está preparada y puede no generar como un engagement alto al club de revista. Hay otro que es el formato basado en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es ese formato? Se escogen los artículos basados en una pregunta clínica que tengan. La discusión incluye la evaluación crítica de los aspectos biostadísticos y metodológicos y discuten también si esos hallazgos de este formato o de este artículo van a modificar la práctica clínica. Lo importante, digamos, o que podrían aprender en este formato, pueden aprender o mejorar sus capacidades de críticas. Pues de criticar un artículo como tal, hay una ventaja que promueve la crítica y el desarrollo de las habilidades. Y la desventaja que la metodología o es necesario tener un conocimiento básico de biostadística y conocimiento metodológico. Por lo tanto, sí se debe tener un poquito de preparación para llegar a este. Otro formato que es el FLIT Format o, bueno, en la traducción, pero realmente es conocido como el FLIT Format, lo que se hace es que los profesores superiores seleccionan un tema clínico importante y un artículo de referencia relacionado y los alumnos tienen que verificar los antecedentes y hacen una discusión profunda sobre este tema y participan. Entonces, en este caso son los alumnos, los estudiantes, lo que llegan a hacer esto. Esto es interesante para las personas que están en este proceso de educación, digamos, que están como estudiantes. Provee una discusión profunda, que es una ventaja para esto, y todos los que están en proceso de aprendizaje están envueltos durante la discusión. Y toma la desventaja, digamos, que es que toma un poquito más de tiempo para organizar este tipo de reviste club. Y por último está el formato virtual, que el último año y medio, por supuesto, se ha vuelto muchísimo más común. Y, digamos, que hace que sea mucho más accesible al público en general. No tiene que tomarse el tiempo de ir a una institución y estar personalmente allí. Entonces, pueden estar haciéndolo en cualquier momento. Es fácil de acceder. También ayuda como a la comunicación entre diferentes centros. Entonces, diferentes personas que trabajan en diferentes centros pueden estar allí. Y, bueno, la desventaja, como todo lo virtual, es que no hay tanto engagement entre los participantes. ¿Qué pasa con los clubes de revista? Que digamos que ustedes mismos ya tienen un horario definido y saben que ese horario está separado para eso. Por lo tanto, los fuerza, de cierta manera, a tener que participar en esto. Y, digamos, que con este montón de tiempo o poco tiempo que se tiene en general para poder estar actualizado, un club de revista puede ser bien interesante si siempre están en la institución, en la misma institución, porque saben que ese tiempo está abordado en su agenda y que van a hacerlo. Entonces, es como que los obliga a eso. Y por eso también para algunas personas funciona de esta manera. Algo que sí busqué y que es interesante y que les puede servir, entonces, es como juntar los podcast con los clubes de revista. Entonces, digamos que cuando ustedes buscan en Spotify, buscan Journal Club, van a encontrar diferentes podcast que se encargan de hacer este tipo de discusiones. Entonces, lo que hacen, digamos, el formato es tipo entrevista, llegan a una persona o el formato de todos, digamos, que cambia, pero en general es escogen una persona que sea un key opinion líder para la discusión de diferentes artículos que son tendencia en la especialidad. Y de esa manera ustedes se van actualizando de una manera rápida. Entonces, es como la manera de juntar estas dos formas que pueden ser tomadas ya para en un momento que no tengan que hacer actividades que requieran mucho analizar o una concentración mayor. Entonces, digamos que hasta acá vamos para los podcast, los clubes de revistas y Twitter. Ahora pasamos a el contenido curado. Cuando hablamos de contenido curado, digamos que hablamos de que expertos en el tema hacen el trabajo por ustedes de seleccionar y filtrar todo el contenido que sale en las diferentes plataformas o en las redes o en internet y se lo recomiendan. Entonces, algo que está en común entre ellos es que ustedes pueden encontrar en cada una de las plataformas que ustedes ven aquí. Aquí tenemos Journal Watch del New England Journal. Tenemos QXMD que además de ser una aplicación también sirve como una plataforma de contenido curado y también se encuentra en la web y Practice Update que es la misma forma de contenido curado de diferentes especialidades. Lo que pasa en común en estas plataformas es que ustedes pueden generar newsfeed, por así decirlo, o alertas que sepan ustedes que les va a llegar a su correo y con los resúmenes de toda la información que es importante para ustedes con una frecuencia que ustedes mismos pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Un ejemplo de estas plataformas es Practice Update que lo que hacen aquí es una plataforma gratuita en la que ustedes pueden escoger cuáles son sus especialidades o las especialidades en las que ustedes están, digamos, interesados. Y el borde editorial es el que escoge cuál de estos en una especialidad específica cuál sería el mejor o la mejor opción o el artículo con mayor relevancia para que ustedes lean y se hace un resumen sobre esto. Entonces, digamos que es una manera en la que podría disminuirles el trabajo manual que tendrían que hacer para poder consultar este tipo de contenido o literatura médica. Entonces, es otra de las formas preferidas de los profesionales en este momento porque digamos que ahorra muchísimo tiempo para, para, por la búsqueda de información. Y ya seguimos entonces con las bases de datos. Digamos que las bases de datos más comunes que todos conocemos son PuffMed, Science Direct, Web of Science, Clinical Key. Todas estas bases de datos tienen información, pero toda la información que ustedes pueden sacar depende de su estrategia de búsqueda. Digamos que no simplemente es escribir las palabras o la pregunta tal cual ustedes se la imaginan, sino que hay que tener un poquito más de conocimiento sobre el tema y un poquito más de estrategia para poder encontrar información relevante. Muchas veces nos sentimos frustrados por los resultados que aparecen en la, en la plataforma, pero realmente hay estudios y hay estrategias que se han diseñado con el fin de poder hacer estos, de tener estos resultados de una mejor manera o resultados que sean mucho más relevantes para ustedes. Entonces, entonces tenemos, les voy a recomendar, digamos, unos pasos que les van a servir para buscar en las bases de datos específicamente en Clinical Key, que es la que nos trae hoy. Entonces, todo esto depende de sus necesidades, digamos que la frecuencia de búsqueda depende si ustedes son profesores, si son médicos practicantes, si son estudiantes, si son investigadores. Todas estas variables son importantes para tomarlas en cuenta cuando ustedes vayan a hacer una búsqueda en base de datos. Entonces, lo más importante y digamos que depende casi el 90% de los resultados de búsqueda que ustedes van a tener es definir la pregunta. Digamos que definir la pregunta no es tan fácil. Ahora vamos a ver un ejemplo de una pregunta y cómo podemos modificarla para llegar a una pregunta adecuada con las características y variables adecuadas. El segundo paso es crear una estrategia de búsqueda. Les voy a mostrar una estrategia de búsqueda sencilla que les va a ayudar a buscar diferentes terminologías en las bases de datos. Después, escoger las bases de datos y realizar la búsqueda. Ya depende cuáles son sus bases de datos. En este caso, vamos a escoger Clinical Key. Y otras más como ejemplo. Después, hacer un filtro de los documentos encontrados. Digamos que no se recomienda leer todos los documentos que se encuentran, sino que escoger verdaderamente cuáles son los más relevantes de acuerdo a mis necesidades. Y por último, pues, si esta estrategia no funciona, rediseñarla o si la quiero repetir en otra base de datos, modificarla de acuerdo a los patrones de búsqueda o los protocolos de búsqueda o el algoritmo de búsqueda de esa plataforma. Y repetir los pasos si es necesario. Entonces, inicialmente, vamos primero a definir la pregunta. En esta tenemos esta simple pregunta o esto es el término de búsqueda que yo quiero empezar a usar para mis plataformas. Entonces, efectos biológicos en artritis reumatoide. Digamos que es un término que podemos consultar. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar, es un término muy amplio. No está especificado la muestra, por ejemplo. No está especificado qué tipo de efectos. No está especificado cuáles son los efectos biológicos que se requieren. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de efecto, ¿cuál es el efecto? Es la reducción del dolor en la artritis. Es la destrucción de las articulaciones. Es la función o la calidad de vida. Tengo que ser mucho más específico con qué es lo que yo estoy esperando o cuáles son los efectos de las demás variables. Cuando hablamos de biológicos, es qué tan amplia la definición permitida y qué aspectos biológicos son los más importantes para incluir. En qué tipos de aspectos biológicos yo quiero realmente estudiar esos efectos. Cuando hablamos de artritis reumatoide, hay algún grupo específico de pacientes de edad género genética en el que yo quiero estudiar este caso. Entonces, por lo que ven, no es simplemente encontrar cuál es la palabra o la pregunta como tal. También se necesita saber un poco más y ser mucho más específico en qué es lo que yo quiero buscar. A qué pacientes, con qué especificaciones, cuáles son las características para poder encontrar esta información. Entonces, después de hacer un análisis y de encontrar y de responder estas preguntas que yo me estoy haciendo, encontré que la mejor pregunta o mucho más específica es efectos del ejercicio en la función física en la artritis juvenil idiopática. Entonces, esta es una pregunta que me lleva específicamente a cuál es el efecto, efecto de en qué sentido, en qué parte quiero que ese efecto sea, en qué parte del cuerpo o qué es lo que afectaría esta actividad y en qué población me estoy enfocando. En este caso, en este caso, en jóvenes o niños y adolescentes, me estoy enfocando. Entonces, digamos que como pueden ver, es una pregunta mucho más específica con términos que son mucho más fáciles de encontrar. Entonces, ahora vamos a ir a Clinical Key. Quiero mostrarles cuál es la diferencia, entonces, de buscar esta palabra que ustedes tenían acá o esas frases que ustedes tenían acá. Entonces, me voy a Clinical Key. Para los que no conocen Clinical Key es una base de datos, muchos de los que están aquí ya suscriben a esta base de datos, me permite buscar información de medicina basada en evidencia. Y lo primero que voy a hacer es loguearme para poder buscar la información que necesito. Entonces, para buscar en Clinical Key, digamos que lo que yo voy a poner aquí es específicamente la primera pregunta que habíamos puesto sin analizarla y sin poner nada. Entonces, voy a poner efectos biológicos en la artritis reumatoide. Listo, entonces, efectos biológicos en la artritis reumatoide. Entonces, voy a verificar que sí les estoy compartiendo. Entonces, listo. Estamos viendo aquí los resultados. Entonces, vemos que aquí, por ejemplo, al menos en el primer resultado, me aparece riesgo cardiovascular, prevalencia y impacto de la artritis reumatoide, síndromes artríticos y respuesta al impacto de la respuesta inmunitaria sobre el cártico, el lago y el hueso. Por lo que ven, efectivamente, todos esos efectos que se describen acá o el impacto de esta condición son muy amplios. Digamos que sí, que sí están incluidos en los efectos biológicos, pero si yo ya sé que yo voy, por ejemplo, a la artritis reumatoide, pero ya en jóvenes, realmente aquí no está la muestra o la población que yo estoy estudiando, ¿cierto? Hablan en general de la artritis reumatoide, pero no me lleva específicamente a la pregunta que yo necesito. Tendría que hacer, digamos, muchos filtros en especialidad, por ejemplo, en especialidad me puedo ir a diferentes filtros que me pueden ayudar a esto, pero digamos que se va a complicar muchísimo más la pregunta o los resultados que yo voy a encontrar. Entonces, ahora vamos a poner la frase que nosotros escogimos como la segunda. Efectos del ejercicio en la función física. Entonces, efectos del ejercicio en la función física en la artritis juvenil idiopática. Y veamos cómo nos va a cambiar los resultados de acuerdo al cambio de la pregunta de investigación. Entonces, aquí nos dice relación entre la dieta y la calidad de vida en niños jóvenes con artritis juvenil idiopática. Aquí se va acercando un poquito más. Aquí, por ejemplo, la eficacia de los ejercicios de pilates clínicos en niños y adolescentes con artritis idiopática juvenil. Es mucho más específico a lo que yo quería llegar. Aquí nos están hablando también de una guía para actividad física en el manejo de la artritis idiopática. Digamos que muchos de los términos que yo estoy viendo en mi pregunta reformulada, sí los estoy encontrando en los resultados. Entonces, digamos, la pregunta como tal influye definitivamente en los resultados que nosotros vamos a encontrar en la plataforma. Solo buscando con diferentes términos, con términos mucho más específicos, ven acá que los resultados sí cambian considerablemente. Entonces, digamos, me va a tomar muchísimo menos tiempo poner a buscar, por ejemplo, si yo hago un filtro en revistas, puedo encontrar los artículos y van a ser mucho más específicos que si yo me voy a poner a buscar con la frase anterior que yo había encontrado. Entonces, volvamos a la plataforma. Sigamos con la estrategia para crear la estrategia de búsqueda. Entonces, digamos que encontramos la frase, encontramos los términos adecuados para mi pregunta, para la búsqueda de información, pero también es importante saber que todas las bases de datos tienen diferentes sinónimos y términos mesh. Los términos mesh nos permiten a nosotros encontrar sinónimos de la terminología y relacionados al término que yo estoy buscando. De esa manera ampliamos los resultados de búsqueda en las diferentes plataformas. Entonces, yo me fui para Mesh. Aquí está la URL por si la quieren encontrar. Entonces, yo lo que busqué fue artritis reumatoide juvenil y encontré estos diferentes sinónimos o diferentes términos que me ayudan a buscar lo mismo que yo estoy buscando, pero escritos de una manera diferente. Entonces, está artritis juvenil reumatoide, está artritis crónica juvenil, está artritis idiopática juvenil, que era pues la que ya teníamos, está enfermedad onset juvenil. Y todas estas terminologías me ayudan entonces a tener sinónimos para ir cambiando la búsqueda para encontrar muchísima más información. Y aquí nos muestra el árbol o cómo podríamos nosotros, en qué parte de la terminología, tanto en la parte como en los diferentes niveles que se encuentra cuando nosotros desplegamos esta pregunta o esta condición específica, se encuentra desde dónde viene el origen o el árbol de decisión que nosotros debemos llevar para llegar a esta condición. Entonces, nosotros ya teniendo una pregunta que es esta, con la terminología inicial ya analizada nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadro que nos permite poner en las columnas cada uno de los términos. Si yo ya tengo artritis idiopática juvenil, voy a poner dos otros sinónimos que encontré en MESH, los otros sinónimos o los terminologías MESH, las voy a poner en esa misma columna, en cada uno de los términos. Entonces, ejercicio, función física y artritis idiopática juvenil, cada uno de los términos en una columna. Y aquí lo que voy a hacer es generar una pregunta de acuerdo a, con conectores booleanos. Entonces, primero lo que voy a juntar es todos los términos que se encuentran en cada columna separados por el conector booleano O. Entonces, me va a decir, voy a buscar este término, artritis idiopática juvenil o artritis reumatoide juvenil o artritis crónica juvenil. Y después voy a unirlo y le voy a decir, y buscar ejercicio o terapia física o trotar o nadar. Entonces, entre paréntesis voy a poner la primera columna separada por O, después para juntar estas dos columnas pongo un conector booleano AND y así sucesivamente lo hago con las tres columnas. No es necesario incluir, por ejemplo, los efectos de todos estos pronombres que no son necesarios ponerles artículos o, digamos, palabras que no van a cambiar efectivamente la búsqueda, sino que lo más importante es coger los términos clave de la pregunta que yo voy a hacer y eso lo voy a incluir. Esta forma de escritura de esta pregunta nos sirve para otras bases de datos. En Clinical Key, por ejemplo, no es necesario usar el AND y el OR, pero esta es una estrategia que yo, sin tener que usar esto, yo ya voy a saber cuáles son las otras terminologías que me van a ayudar a buscar esta información que yo necesito. Entonces, esta, por ejemplo, me va a servir para incluirla en la búsqueda de Science Direct o me va a servir para buscarla en PuffMed. También PuffMed me pueden, ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de Clinical Key, entonces yo les mostré que ahora lo que hice fue buscar la pregunta inicial, vimos los resultados. Otra vez, busqué ya la pregunta reformulada y vi los resultados. Digamos que para buscar dentro de Clinical Key no vamos a aplicar esta parte que es la parte de los conectores booleanos, pero sí hay unos consejos interesantes que les podrían ayudar a ustedes a buscar información. Entonces, lo primero es cambiar el orden de las palabras. Digamos que si dentro de su pregunta de investigación o su pregunta que tengan para la búsqueda de información, tienen palabras que son más clave o más importantes que otras, siempre hay unas que son mucho más relevantes, se aconseja poner primero las palabras clave, las más importantes y ponerlas de primero, porque le va a dar más relevancia a la búsqueda. Segundo, los sinónimos, como les decía, entonces, buscar los sinónimos, es lo mismo que hicimos con la plataforma Mesh. Entonces, los sinónimos son importantes tenerlos y tomarlos en cuenta para la búsqueda. Para los que conocen Clinical Key, Clinical Key tiene la plataforma en inglés, que digamos que es la global y tiene la plataforma en español. La plataforma en español es la que vendamos tanto en España como en Latinoamérica. La mayoría de nuestros clientes tienen la plataforma en español y permite que escribamos o que buscamos en inglés o que busquemos en español y la plataforma va, digamos, de alguna manera a traducir internamente esos términos y va a arrojar contenido en los dos idiomas. Sin embargo, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra experiencia de búsqueda en la plataforma en español, es mucho más cómodo porque la ciencia está publicada en inglés, es buscar la terminología en inglés o al menos yo personalmente me acostumbré a buscar la terminología en inglés. Otra parte, los filtros aplicados. ¿A qué se requiere esto? Que cuando nosotros buscamos la información, siempre verificar todos los contenidos por encima, si son relevantes o no, y empezar a poner rápidamente filtros que me van a ayudar a contar todos esos resultados. Y hay un filtro muy importante cuando se trata de búsqueda de información y es el filtro de Medline. Esto es importante porque lo que va a hacer Clinical Key es no solo buscar dentro de Clinical Key, sino que toda la plataforma de Medline, no PuffMed, está indexada y va a arrojar también los resultados sobre esto. Otro es el filtro de relevancia. Hay un filtro que todos los resultados siempre están por orden de relevancia. También se pueden tener los resultados por orden de fecha, es decir, lo primero que sale es lo último que ha sido publicado. Puntuación y espacios. No usar puntos y comas, ningún tipo de puntuación porque esto no va a afectar de ninguna manera o es posible que afecte los resultados, por lo tanto, es mucho mejor poner el texto plano sin necesidad de poner estos puntuación. Y ortografía, por supuesto, es supremamente importante porque si no, el motor de búsqueda va a entender una cosa completamente diferente. Entonces, vamos nuevamente a Clinical Key. Entonces, aquí en Clinical Key vamos a buscar, entonces, en vez de poner todas estas palabras y letras y todo lo demás, vamos a quitar todos estos artículos. Voy a poner aquí, digamos, esta terminología la voy a poner de primera y voy a hacer una búsqueda. Digamos que, como ven, los cambios, efectivamente hay un cambio en los resultados. Aquí se puede ver que hay resultados de imágenes, pero efectivamente aquí están hablando actividad física específicamente y cuáles son los efectos inflamatorios inmunes de la actividad física en pacientes con artritis juvenil idiopática. Entonces, lo que hicimos fue quitar todas las palabras que, digamos, no afectan el resultado, reorganizar dos términos de una manera en que vaya, digamos, lo más importante aquí es la condición específica del paciente y después las otras variables que afectan esta condición o lo que yo estoy buscando. Y por lo que ven, la mayoría de los resultados que ustedes ven aquí están relacionados con esta funcionalidad o con esta pregunta que hicimos reformulada y usando todos los consejos que vimos en la tabla anterior. Entonces, como ven, aquí se ve toda esta información, ¿cierto? De aquí en adelante, como les decía anteriormente, entonces también podemos empezar a usar el filtro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo artículos de revista. Digamos que para estar actualizados, los artículos de revista es lo que más buscamos en este caso, lógicamente es lo último que ha salido. Entonces, yo aquí hice un filtro por artículos de revista, solo texto completo. ¿A qué me refiero? A los artículos que están dentro de Clinical Key. Están dentro de Clinical Key y que además de esto, están a texto completo. Entonces, yo voy a tener aquí todos los resultados de estos artículos. Además de esto, yo puedo, como vimos anteriormente, poner el filtro que dice texto completo y netline. ¿Qué es lo que me va a aparecer aquí? Entonces, me van a aparecer todos los resultados de netline, es decir, de PuffMed. Los que dicen aquí netline, quiere decir que vienen de PuffMed. Les van a aparecer aquí también dentro de los resultados. Entonces, aquí están los artículos del SEVIER y los de netline. Entonces, esta es una búsqueda que, como ven, incluso el primer artículo es uno de los artículos que más se acomoda a la pregunta que nosotros tenemos. Entonces, digamos que esta ha sido una de las búsquedas que a mí me interesa guardar y tener y que me interesa que siempre esté dentro de mi plataforma. Para esto, yo tengo aquí arriba búsquedas guardadas e historial de búsqueda. Siempre, cualquier búsqueda que se haga y cualquier paso que se haga va a estar guardado en el historial de búsqueda. ¿Y por qué esto es importante? Porque digamos que ustedes siempre van a buscar esta información y dentro de un mes van a querer saber qué es lo nuevo que ha salido, ¿cierto? Entonces, yo tengo esta búsqueda, que es esta que tengo acá. Hice un filtro por artículos de revista y después hice el filtro de netline y lo que le voy a decir es guardar. Entonces, de esta manera, cuando yo ya tengo mis búsquedas guardadas, voy a saber que esta es la última búsqueda que hice, que es la que me interesa a mí y cuando vuelva a Clinical Key, simplemente estoy aquí, digamos que estoy aquí en Clinical Key, empecé desde cero, me voy a búsquedas guardadas y me voy aquí a la búsqueda específica que me está mostrando los resultados que yo quería y digamos que es la que me ha funcionado, que me funciona hasta ahora. Aquí yo ya puedo ir entonces a estos artículos, por ejemplo, aquí como es de Medline o PugMed, me muestra el abstract, yo puedo leer el abstract rápidamente, saber si es un artículo que me interesa o no y empezar a leerlo. Entonces, aquí empezamos con la otra parte que es además de hacer esta, este, digamos, hacer la búsqueda, guardarla y tenerla en Clinical Key, es importante también hacer un filtro de la información, ¿cierto? Digamos que si yo ya tengo todos esos resultados que yo vi anteriormente en Clinical Key, pues la idea no es que no leamos todos porque es que nos enloquecemos, no son demasiados resultados en un solo momento. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Se recomienda no leer todos los artículos, sino clasificarlos. ¿Y a qué se refiere con clasificarlos? Entonces, se refiere a qué, hacer un recorrido por los títulos de una manera rápida, digamos la primera página de Clinical Key, hacer un recorrido por los títulos, después centrarse en los artículos originales que son las nuevas investigaciones, que pueden ser interesantes para mi especialidad, y ver efectivamente si son de interés para mi práctica o no, solo con el título. Si son de interés o no, de ahí me voy a ver los métodos. Es un estudio observacional o es aleatorio, es de tamaño de muestra mayor o menor a 100, digamos que 100 es como el threshold o el umbral de una muestra importante o no, si es multicéntrico o es único centro, si tiene un grupo de control o no, y en qué fase se encuentra ese estudio que está siendo publicado. Lo que recomiendan los expertos es enfocarse en los ensayos aleatorizados de fase tardía, multicéntricos con tamaños de muestra mayores. Es decir, esto es lo que les va a dar una información mucho más importante en el momento en que ustedes vayan a leer. No centrarse en todos los artículos, sería muchísimo tiempo que ustedes van a tardar para poder consultar todos estos artículos, sino empezar a filtrar de acuerdo a lo que es interesante para ustedes y siguiendo algunas recomendaciones que de acuerdo de pronto a su especialidad son importantes. Yo no puedo decir de pronto que la muestra sea así en una, por ejemplo, en una enfermedad huérfana, ¿cierto? Es imposible, pero sí tomar en cuenta cuál es digamos el umbral de la muestra que normalmente se tiene dentro de la, dentro de esa especialidad. Y entonces, aquí les muestro otro ejemplo de otra base de datos. Por ejemplo, yo en esta base de datos que es ScienceDirect, yo puedo ingresar a la plataforma y poner la forma de búsqueda que yo les mostré anteriormente que es con los conectores booleanos, porque la forma de búsqueda, a diferencia de clinical key, en ScienceDirect sí se pueden usar los conectores booleanos. ¿Qué pasa con ScienceDirect? Solo me permite tener en una sola búsqueda ocho conectores booleanos. Entonces, lo que hice fue reducir el número de sinónimos o de términos mesh y escoger los que más me impactaban, digamos, o los que más me interesaban. Y en PuffMed, por ejemplo, aquí sí me permitió poner todos los conectores booleanos y la frase completa, las tres frases completas que mostramos en el ejemplo y me arroja los resultados. Entonces, digamos, como pueden ver, la búsqueda en cada una de las plataformas que ustedes vayan a buscar es diferente, pero ya teniendo este cuadrito que yo les mostré inicialmente, este cuadrito les va a ayudar notablemente a tener una forma de búsqueda diferente. Cuando nosotros vamos a clinical key, y les voy a mostrar nuevamente clinical key aquí, y queremos empezar a usar esos términos mesh, por así decirlo, para la búsqueda de información y empezamos a cambiar esto, queremos ver cómo van a ser los cambios en los resultados. Entonces, en vez de poner los conectores booleanos, como les dije anteriormente, yo voy a empezar aquí a cambiar palabras que me aparecieron en los términos mesh. Entonces, aquí, en vez de poner artritis idiopática, voy a poner artritis reumatoide. Simplemente le voy a cambiar esa letra y podemos ver qué tanto cambian los resultados que me aparecen en la plataforma. Entonces, como pueden ver, los resultados sí cambian. Digamos que no están tan específicos como la idiopática, precisamente por la población que yo estoy viendo, digamos, la reumatoide podría estar expresada en algunos pacientes, pero sí, de todas maneras, hay algunos resultados relacionados con eso. Entonces, ¿para qué nos sirve tener todos estos sinónimos y todos estos términos mesh para ver cuándo empiezo a cambiar palabras, qué tanto afectan los resultados y si tengo resultados mejores? Entonces, yo aquí voy a volver a idiopático. Y en vez de ejercicio le voy a poner, déjenme revisar una cosita. Le voy a poner terapia. Entonces, aquí me va a mostrar qué tanto cambian los resultados si yo cambio. Dejo idiopática, pero en vez de poner ejercicio puse terapia física y función física, que son como los dos términos que yo estaba buscando. Y miren que aquí, por lo menos, están hablando de un manejo farmacológico. Y los resultados efectivamente cambian. Entonces, ustedes van ensayando cuáles son los términos de todos esos sinónimos con los que mejor resultados van a tener. Y esas, digamos, son las búsquedas que ustedes van a guardar dentro de Clinical Kit. Y si, por ejemplo, con uno de los términos que estabas buscando anteriormente. Voy a hacer el mismo filtro de artículos de revista. Entonces, si a mí, por ejemplo, con... Entonces, si a mí, por ejemplo, con... Aquí había puesto mal la palabra. Entonces, por supuesto, he puesto mal la palabra. Entonces, por supuesto, los resultados no van a ser los mejores. Entonces, por eso es bueno fijarse en la ortografía. Entonces, cuando yo tengo aquí los resultados y, por ejemplo, otra forma de mantenerse al día es que si yo tengo un artículo que a mí me interesa y yo veo una revista que también yo veo que saca información constante sobre esa condición que yo estoy buscando, yo puedo ir a ver el artículo. A partir de allí voy a ver a la revista. Y en la revista yo puedo generar alertas que me van a llegar en mi correo electrónico cuando haya una nueva publicación de un número de esta revista. De esa manera, yo puedo hacer un seguimiento de lo nuevo que ha salido en esa revista que trata generalmente los temas que a mí me interesan. Entonces, estas son diferentes formas de mantenerse actualizado y de tener información dentro de Clinical Key y de buscar esa información allí. Y por último, entonces, les voy a mostrar algunos consejos que nos dan los expertos para mantenernos actualizados. Entonces, algunos expertos lo que nos dicen es generar un calendario de acuerdo a la frecuencia de información que yo requiero. Entonces, como les decía, no es lo mismo un docente que un practicante en la clínica. La necesidad de información es diferente como la frecuencia. Entonces, digamos que si hay una persona que es docente que necesita informarse constantemente y que quiere estar siempre al día, sabe que, por ejemplo, los lunes a determinada hora el Journal de Medicina Interna siempre publica a esa hora. Entonces, sabe que a esa hora se va a ir a consultar esa plataforma como tal. O si sabe que, por ejemplo, el New England Journal publica los miércoles a determinada hora, sabe que esa semana, los miércoles, va a ingresar a la plataforma y lo va a buscar. Entonces, estar muy atento a las plataformas que se sigan, a los journals que se sigan, para que siempre vayan a esa hora o ese día a consultarlos si así lo requieren, o que vayan de pronto o que generen sus alertas de información cada mes, cada dos meses, cada tres meses, para que tengan un resumen de información, pero que sepan que ese día a esa hora siempre van a leer la información. Y otra que me pareció muy interesante es que normalmente siempre tenemos las mismas plataformas que consultamos. Entonces, si tienen, por ejemplo, Clinical Key, abrir una pestaña en Clinical Key, en las búsquedas guardadas, abrir una pestaña en PubMed, en la búsqueda guardada también de PubMed, abrir una pestaña en Llama, abrir una pestaña en New England Journal. Y todo eso, generar un bookmark de todas las tabs dentro de Chrome, para que cuando ustedes la abran, abran todas esas páginas en el mismo lugar que ustedes requieren, y de esa manera sea mucho más rápido ya tener todas esas plataformas abiertas y leer a partir de ahí. Porque si no, les tocaría abrir una por una, ir a buscar al sitio de la página web en la que está toda la información que ustedes necesitan. Entonces, esos son todos los consejos que tenemos hasta ahora. Espero que les haya gustado y les haya servido. Y si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. ¡Gracias!